¡Suscríbete al canal! ¡Que las sorpresas que tengamos sean agradables! Un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. ¡Estos son los titulares del New York Red Bulls! Son los jugadores los que hacen el fútbol, ¿no? Los técnicos los paran nada más. Ellos presentan la formación y eligen a los 11. Pero los jugadores deciden. Los dos equipos se la juegan con un 4-5-1. Ganas de atacar, al menos tienen los dos técnicos. Después ya les tocará a los jugadores hacer con el dibujo de las suyas. ¡Gracias por visitar! ¡Hace un buen día! Viste que está bueno este estadio de ahorita. Acá juegan de todo, no solamente fútbol latino. Hay fútbol americano, ha jugado lacrosse, rugby, hasta peleas de boxeo han hecho acá. Sí, Fernando, es un estadio espectacular, ¿eh? Tiene varios años y está impecable. Ojalá que el partido esté a la altura. Esta puede ser buena. Se baila, puede tener. Ha estado formidando el arquero. El córner que llega al área. Pelota que se va desviada al área. Se estuvo cerca. Ahí está y se adelanta. Y ahí está. Y llegó el primero. ¡Qué manera de arrancar! Mirá donde la clava, Mario, es que no hay mucho espacio ahí. El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo. Pero esa pelota entró justo al ladito. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Número 77, Daniel Royer. Tiene mucho espacio para la banda ahora. Ojito, es una gran bucha. ¡Qué buen servicio lo dejó el carabón! ¡Gran servicio! ¡Formidable lo de este arquero salvando a su equipo! Una gran parada, una gran jugada del arquero. Evitó el gol del rival. Va la pelota desde el córner a la olla. Tan bien pintado y terminó en la nada. Tienen la bocha y se van volando. Les han detenido muy bien esa transición, Thompson. Bueno, gente, en cualquier momento que tienen otra pelota porque el otro equipo no la vea. ¡Va el bombazo! ¡Ojo que le puede empatar! ¡Será para la otra cuando siguen buscando el empate! ¡Qué cerquita del arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida! ¡Oscar Alaniz! ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡Se viene el bombazo! ¡Ahí está! El arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad. ¿Por qué? Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Cambia la posición de la pelota. ¡Ojo con este pase! Y ahora, cuidado que puede terminar en gol. ¡Esa pelota es buena, cuidado! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Gron Posi puede ser! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Esto puede terminar en gol! Están en muy buena posición con este saque de banda. ¡Esto puede ser! ¡Esto puede ser! ¡Esto puede ser rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo! ¡Jugada que no termina en nada! ¡Ya lo rechazaron fuertemente! ¡Buscan recuperarla, levantan la presión! Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. ¡Muy buena recuperación de pelota! ¡Buena entrada! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! ¡Llegó el gol del empate Mario Alberto Ken Pesquidi! Este recién empieza y ¿cómo terminará la película? Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Ahí va avanzando con la pelota. ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Oh, pena desviador! Ahí se viene y lo va a tener. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Ha mandado la pelota lejos de su área. ¡Pase bastante peligrosa! ¡Y le pega con un tubo! ¡Habrá que ajustar la mira para el próximo intento! ¡No le pegó nada bien! Han adicionado tres minutos más al juego. Valor interceptado en el completado de la jugada. Se abre camino sin problema. ¡Hermosa asistencia y peligro! Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. Uno a uno el partido. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Hoy ha conseguido el gol del empate. Y ahora en el segundo tiempo, con más moral, si cabe. Ahora nos ponemos las pilas que el nudo de Red Bull va a comenzar el segundo tiempo. Esa pelota ha salido ahí lateral. Oscar Alaniz. Oscar Alaniz. Oscar Alaniz. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Desde ahí la quiere meter. Gran trabajo defensivo. La tiene y se hace famoso. ¡Está, está! ¡Qué atajada de una para cualquiera! Llueve el córner al centro del área. Le llega la pelota un compañero, pero está complicado. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ojo, con este pase. Y ahora, hay peligro en el pase. Ojo. ¡Ve el disparo! ¿Cómo hizo para taparlo? ¿Me explican? Se ve en el tiro de esquí. Llegó lanzado para marcar este gol de cabeza. Hay que decirlo, Marito, en estado elegante. ¿Qué se puede decir? Este jugador le pega perfectamente en los córneres, encuentra al compañero y va a festejar. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. De aquel más, 30 minutos le queda en el partido. Sigue ganando este reino con la pelota. Han regalado la posesión. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Y se va la pelota para saque de arco. Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. ¡Qué buen servicio lo deja de caer el gol! Esa pelota es buena, cuidado. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Tiro de esquina justo. Ha dado una lección en cómo salir a buscar una pelota tras un córner. ¡Grumpo, si puede ser! ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! Sigue adelante, buena conducción. ¡No puede cruzar! ¿Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario? ¿No se le da? No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Hace bien cortando la jugada! ¡Torner al corazón del área! ¡No pasa nada, sacan desde el fondo! ¡Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario! ¡El esfuerzo es bueno! ¡El contacto con la pelota, horrible! ¡En 10 minutos se termina todo! ¡Absurda pérdida de pelota! ¡Se acerca el final de un partido trepidante que puede ser para cualquiera! ¡Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión! ¡Y está, pero le cuate! ¡Qué manera de definirle! ¡Quedó fácil, una masita! ¡Ya ven el reloj! ¡Saben que 5 minutos le quedan a este compromiso! ¡A ver si pueden igualarlo! ¡Esto puede terminar el gol! ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Ojo que éste tiene potencial! ¡Y de ahí le queda! ¡Teniendo tanta opción para encontrar un compañero! ¡La pelota le quedó larguero! ¡Daniel Roger! Daniel Roger ¡Hay peligro en el pase, ojo! ¡Está solo, está solo frente al arco! ¡Infernal, galopado, dispara y falla! ¡Se viene el córner y con un gol acá! ¡Prácticamente terminamos el partido! ¡Se ha terminado el partido! Es así como termina el partido En victoria Cada resultado es importante Y llegaron a conseguir el mejor de todos En este compromiso Sí, una victoria necesitada de este equipo Un equipo que Siempre dijimos que podía dar más Pero últimamente Está ganando con lo justo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!